La cifra de pernoctaciones en hoteles, campings o apartamentos se ha disparado en el mes de abril superando los 9,3 millones, un dato que cuadruplica la registrada en el mismo mes el año pasado. Las pernoctaciones extrahoteleras se han disparado hasta los 9,3 millones en abril impulsadas por los extranjeros. Los apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues superaron el pasado mes de abril la cifra de los 9,3 millones, lo que supone casi cuadruplicar la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando se registraron 2,7 millones de pernoctaciones, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Este impulso fue consecuencia sobre todo del incremento en un 526% de las pernoctaciones realizadas por los extranjeros. Las de los españoles aumentaron en el cuarto mes del año un 132,7% respecto a marzo del año anterior, mientras que durante los primeros cuatro meses de 2022 las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros españoles aumentaron un 234,4% respecto al mismo periodo del año anterior.